Voy a cantarle a mis almas Que fue mi caballo, tuvo que marchar Anduve cantando, matando mis penas Antes que salga el sol, ya se atista Cuando canta la orupí, tené mi tol que ha plantado Si su dinero tiene un corazón, que te ame ¡Vamos adentrando pa'l monte el gallo! Me gusta cinchar un toro, hasta filosa y matrero Y que me deje la baba en el ala del sombrero Arrimarlo bien al palo, pa' prenderlo a mi asidera Y que salga lo bujido y se tuerza pa'nde quiera ¿Qué haré dar con mi caballo un giro para la izquierda? Manejarlo de los hicos y enderezarlo en la selva El lazo de cuatro vientos que con mis manos y trenzao Del cuero de aquel toruno jamás se me ha ramaleao Ventele ángelo viejo, no te quedes mi tonto querido Se fue mi caballo, tuvo que marchar Mi fiel compañero, qué pena me da No escucho el relincho ni su galopar Por medio de la selva rumbeando al corral Ay, qué hermosa estampa, su modo de andar Las crinas al viento no puedo olvidar Oro eras de niño, el tiempo pico Mi lindo caballo blanco se marchó Ayer me he alejado queriendo olvidarte Aquí estoy de vuelta, no pude volarte Anduve cantando, matando mis penas Llorando en silencio, esperando a que vuelva De a poco me hallemos sin prisa ninguna Yo quiero tus besos, boquita de luna Canciones bonitas y coplas añejas Junté pa' cantarte, para enamorarte Como el cantar de las charatas Hagan con mi dolor por la garganta Esta es pa' que cante, Alfredo Gredosa bola del camino Tiene el mismo color El canto mío Sí señor Copleroso Sencillamente En tono por amor Y pura suerte Voy a cantar Como se debe Con todo el corazón Chaqueñamente Pechito con pechito Porque se vienen los chavabres Venga queriendo Joda, joda, joda fatal señores Una tarde nublada de marzo Para el norte Para el norte Me fui de bracero Y a mi novia la dejé pedida Porque me iba a casar para enero Y por eso me fui de mi tierra A buscar el famoso dinero Mi viejita, mi madre querida Me abrazaba Me abrazaba y llorando me dijo Vuelve pronto hijito de mi alma Tú bien sabes que te necesito Y esa novia que deja pedida No merece de ti el sacrificio Ocho meses Ocho meses estuve por el norte Trabajando con gran entusiasmo La ilusión que llevaba en el alma Que mi novia me estaba esperando Con el pecho y los brazos abiertos Pa' llevarla a la iglesia de blanco J.J. Shaw Corazón de miel ¿Por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena me has dejado el alma Salpicadas de tristezas Si no regresas moriré Mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Si no regresas moriré Si no regresas lloraré ¿De qué me sirve tu recuerdo? Solo quiero desnudarte con mis besos Dime que eres mucho Dime que me necesitas Dime que me quieres mucho Como yo Si me quieres mucho Dime que me necesitas Dime que me quieres mucho Como yo Dime que me quieres mucho Ni tus besos ya lo extraño Tú me hiciste mucho daño Es cierto que moría por vos Que me ganaba el amor Y así me fui consumiendo Pero por suerte todo acabó Yo ni me acuerdo de vos El amor se fue muriendo Te voy olvidando para siempre Ya te voy borrando de mi mente Entre guitarras Entre guitarras y amigos En cada vaso de vino Te voy olvidando para siempre Y voy a esperar pacientemente Algún amor verdadero Que sea noble y sincero Y como dice Juan Y como dice Juan más querido Me contaron Que tu novio es un rico Que te compra vestidos nuevos Cada fin de semana Que te vieron Que te vieron Si su alma Y mis versos que se hicieron Si su dinero tiene un corazón Si su dinero tiene un corazón Y tus brujos te dan comprensión Cuando necesites amor Amor Y así es el amor Sin embargo Yo nunca te di nada Solo rosas de mi alma Y mis versos que se hicieron Canciones Si su dinero tiene un corazón Si su dinero tiene un corazón Que te ame Y si su auto vale más que yo Que te haga feliz Si los peluches que te regaló Te hacen sentir mujer Y si sus lujos te dan comprensión Cuando necesites amor Amor Eliana Ella es tan linda Dulce, tan fina Tierna como una flor Su aroma Su ave fragancia Respiro y vuelvo a sentir Cuando pasas cerca de mí Muchachita Delicada No me mira Ni me habla Yo no tengo Yo no tengo Lo que quiere Es por eso Que no me quiere Muchachita Estoy perdido ¿Cómo encontraré Mi destino? Me perdonas Por ser pobre Solo tengo Un corazón Lleno de amor Si yo he sido tu primer amor Porque me dejaste Con tanto dolor He quedado esperando por ti En el mismo lugar Que te conocí Te entregué Todo mi corazón Y también Mi vida y mi pasión Yo sentí Que fui tu burla Y tu diversión Y tu juego de amor Yo sentí Que fui tu burla Y tu diversión En todo este amor Gracias Coco Gómez Por compartir Esta canción Algún día Podrás entender Cuando estés llorando Por otro querer Yo estaré Recordando tu amor Ya sin sentido En mi habitación Sé que tú Podrás volver a amar Esta vez Soñando ser feliz Sin pensar Que has hecho daño Desde otro lugar A mi corazón Sin pensar Que has hecho daño Desde mi lugar Velaré por ti Velaré por ti Velaré por ti Velaré por ti Hoy se acaba Se acaba todo Porque mis labios Ya no quieren esperar Sé Que fue muy tonto Gastar mi vida En esta cruda soledad Ya perdí Ya perdí las cuentas Quisiera morir por ti Quisiera morirme En una borrachera Porque esto de amarte Te me trajo problemas A través del vaso Ya miro su cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Y me gana el coraje Fue la decepción Más grande que tenía Lo que tú me hiciste Jamás lo he vivido Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastiman A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Para toda la barra Chama Mesera Doloramonte Te quiero sin importar Lo que la historia Decir Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que se da mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Y por qué sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor no era acabado Solo por verte feliz Si es con él Si es con él Y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Liter una barra Con el gran revés Nel Ni sin ti Ni sin ti El fin En este O sea No es O sea ¿OY火 Nunca pensé que yo te iba a querer como te estoy queriendo Nunca te vi y tú estabas ahí esperando mis besos Nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quiera Llegaste a mí, curaste mi dolor, me alejaste de penas corazón Tu inocencia me enamoró y llegaste a mi corazón Del silencio nació el amor entre los dos Que tus ojos no lloren más ni una lágrima Te prometo sonreír a mi lado Salta, Jujuy y Formosa Mi cariño Con amor Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me voy Aunque eres mi necesidad Te dejo El oso de que te olvide Oh, sé Tatuajes de tus besos llevo por todo mi cuerpo Te acuerdo sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio de tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Música 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 El grito de todas las engañeras Música Música Cómo me cuesta aceptar Que otros labios te besó Que tu cuerpo se entregó A otro hombre en silencio Música Cómo me cuesta creer Que te olvidaste de mí Tus celos me hizo así Tu orgullo me hace sufrir Tu orgullo me hace sufrir ¡Como dices! Y te sigo recordando Yo fui feliz Estando en tus brazos Y así te olvido lentamente Tenerte lejos me hace sufrir Tenerte lejos me hace Cuando estabas junto a mí Música Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Música 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 Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Música No hubiera enamorado De todas tus mentiras No me hubiera enamorado De esos tus hermosos labios De tus manos Tus caricias Que en mi cuerpo Hacían tus manos No hubiera dedicado Tanto tiempo Ni canciones No tuviera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda Yo fue el cero Quererte sale muy caro Y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado Música Hey, hey, ritmo Música Un saludo cordial Para toda la gente del litoral Música El mundo fue de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol Un mundo nuevo de amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Con los cabellos Pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Que le dijeron Ven Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres Vestidos de blanco Me dijeron Ven Ella dijo No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas de mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde fui los al causar tu llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo A quién puedo mentir yo Tantas veces te fallé Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonar Y regreses a mí Si pudieras oírme hoy Y donde esté mi voz Puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Allá en el monte Tengo mi nido Has de encontrarme en lo más tupino Del sol y el viento Estoy curtido También de pena De amor y olvido De amor y olvido Oh, de amor y olvido Oh, de amor y olvido Báilamelo Báilamelo Juanma Querido Por Dios no te quede Mi hermano Chacarera para mi viejo querido Mi viejo hoy será Cantor de madrugadas Ese charro aparición Es el charro aparición Que tanta en la mañana Con su violín templado Vas a surgir del alma Chacarera 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 Y zambas Gato, copla y vidana Acompañó del bombo Por su hijo muy querido Y la guitarra suena Por Romulo San Diego Canta viejo querido Toca el violín conmigo Compartamos un rato Como fieles amigos Sí, señor Un día me fui Buscando otro rumbo Pero volví a mi chaco profundo No habrá mejor lugar en el mundo Sabia extrañar los años nuevos Quería estar con mi vieja y los abuelos Como un sorcer Cantarle a mi pueblo ¿Cómo olvidar aquel viejo pago? Si allí aprendí mis primeros pasos Y un rancho que me alzó en su regazo ¿Cómo olvidar mi pago querido? Si allí quedó Mi sueño de niño Por ser cantor Tomé este camino Antes que salga el sol Ya se avisa Un yerbiau pa' regar las tortillas Atropella el jornal en el campo Las charatas ya sueltan su canto Las retos salvagual balanchivas Y el ritual de coquearme la vida Soy rigor y algarrobo del chaco Valca sentirme como el quebracho No vale tu amor Ya no es como antes Triste el corazón Tengo que alejarme No vale tu amor No sabe de amores Tenía para ti Mil ramos de flores ¿Qué importa saber si te enamoraste? ¿Qué importa saber si te enamoraste? Vaya sabe el Dios Que amor encontraste No vale tu amor Ya no es como antes Triste el corazón Tengo que alejarme Hoy por mi chinita Llego al aclarar Cuando salga el sol En tu brazo quiero estar El camino se hace largo No hay tiempo que perder Apuro mis pasos Que pronto va a llover Tiempo ya ha pasado Lejos de mi querer La ausencia fue larga A tu lado volveré Hoy mi chinita linda Contigo quiero estar Rendirme en tus brazos Mi amor te quiero dar Recuerdo siempre Siempre cuando sabía andar Por esos montes Me trabago a liar Lunita del pago Me has de alumbrar Cuando yo vaya Atrás de su andar Como quisiera Un día volver Y a ver las huellas Que ayer dejé Paso las horas Pensando en vos Como olvidarte Si eres mi amor Para vos Mi flor Chaqueño El pago sabe de amor Me repite la conciencia Padre nuestro soñador Santuario de mi querencia Del chaco salteño Soy en la huella Del camino Que en coche Y el garro Val se vestirá El canto mío Yo me tengo que quedar Verá que tristeza siento Amigo si ya se va Pa'l año Venga de nuevo Tocámelo en re mayor Antes que me quede solo Hermano si ya te vas No me abraces Porque lloro Sigamos en el patio De marca borrada Vamos con la chacarerita Pedro El cantar de la charata Me hace recordar A mi ranchito Y mi mamá Y a ella en el punta Recuerdo el cantre de tiento Donde dormía Y los peritos de ovejas Que yo tenía Ya ni los orcones Quedan de la brasmada Donde matiaba mi vieja Por la mañana Ya me voy chacarereando Para no pelar Sirva mi nopales tribo Me quiero machar Les dedico esta chacarera Que es pura identidad Tantos caminos andados Hoy mi sueño es En realidad Por caminos con espinas Descalcito pise tierra Y remendando mi suerte Fui creciendo a mi manera Aprendí de la pobreza Como rumbear mi destino Junto a las aves del monte Especé a soltar mi trino Dando sondazos al tiempo Gasté todas mis bolillas Pero baleando los ríos Supe salir a la orilla Y de mi concho en el hombro La identidad en mi sombrero Y en mi sueño de cantor Llevo la voz de mi pueblo Que lindo es mi pago Allá donde vivo Antes que amanezca Está el fuego encendido Madruga en coctumbres Olor a corrales Tomar uno más Tés a manzar vaguales En tiempo de lluvia Mi gente se alegra Repuntan las vacas Pa' llenar queseras Y de mi caballo Retos en el suelo Yo seguiré firme Como el esquinero De las entrañas del monte Traigo mi canto sentido Igual que pajaro herido Me consuelo con cantar Si se consuelan las aves Y echando penas al viento Igual yo este sentimiento Ando queriendo olvidar Y a sus venas al viento Sorsales y ruiseñores Y sus tiros son timores Como botas de cristal Igual que pájaro herido Pago yo por este mundo Mi dolor está profundo Que no lo puedo aliviar Deja costumbre de aquel ayer A quien mi canto revivirán Mientras levante mi agreste Vos la copla arisca no morirá Yo soy el fruto de aquel amor Soy un encuentro de luna y sol Soy la semilla que al germinar Del primer brote sale a cantar De la raíz se vuelve a brotar El aire solo en el arenal De mis abuelos quedó el cantar Y aquí en mi pecho salía a brotar Raíz profunda como el vinal Corazón tierno como el cardón Así es mi raza y de sol a sol No tengan duda de dónde soy En tus lindos ojos negros Tan profundos como el mar Navegando va mi sueño De poderte enamorar En la trenza de tu pelo Vengo al lado mi querer Y me muero por los besos De tu boquita de miel Qué alegría si quisieras En mis brazos terminar Y al llegar el nuevo día A tu lado despertar A la quita flor chaqueña Dueño de mi corazón No te vayas sin decirme Si soy dueña de tu amor Me voy siguiendo las huellas De una tropilla de vaca Anda un toro salpicado Varias vaquillas sin marcar Voy a cinchar mi caballo Que no se caiga en la calcha Que mi perro vaya atrás Por la duda me haga falta El tranquear de mi caballo Se va apurando en la senda Como el vaciano al montear Yo le voy largando rienda De vuelta riando en la huella Le voy golpeando los perros De trecho a trecho nomás Le va llorando mi perro De tantas penas sufridas De verse sentido y solo Lo fue secando el dolor Era el más viejo algarrobo Sintió la ausencia del viejo Que hablaba con su caballo Secretos que guardarán El árbol y el pico mayor Desde el silencio profundo De aquellas cosas queridas Un artesano cantor Hoy le ha devuelto la vida Fratoño de flores nuevas Pura en la tierra coplera En el culipa incansable Cabalga la chacarera Si ya no te acuerdas De lo que vivimos Mejor que te vayas Seguir no tiene sentido Que no te sorprenda Saber en la vida Que el tiempo no cura Si son de amor las heridas Si te vas ahora Será para siempre Yo voy a quedarme Sabiendo que no me quieres Si está decidido Que vas a marcharte Adiós amor mío Que tenga dicha tu viaje Mi corazón que anda triste y vagabundo Sufriendo por un amor Anda perdido y sin rumbo Y qué le vamos a hacer Si ella se ha ido Y no vuelve Sabemos que en el amor También se gana Y se pierde Trato de no recordar Todos aquellos momentos Los besos que ya no están Son los que duelen por dentro Ya no sufras corazón El tiempo todo se cobra Algún día te acordará De un árbol que te dio sombra Recuerdos que hieren Y no halló el alivio Me quedan remansos De besos perdidos El mar de tus ojos Ni aquellas caricias Se harán con el tiempo Desierto y ceniza Desierto y ceniza Buscando otras playas Naufragan mis penas Mi corazón queda Sentido en la arena Tu amor se parece Al agua del río Buscando otro cauce Se entulbia de olvido Música Todo barcino manchado Paleta y verijas blancas Tu guampa son como leña Hoy adoré en las barrancas Con su válido flautín Viene cortando los montes Anda juntando la hacienda Quien sabe a dónde la expondes Música Arisco bravo y audaz De fama bien renombrada De pura suerte no manguas De hallar una pasada Toro barcino manchado Marcado está tu destino Voy a cobrarte la muerte De mi caballo frontino Y flete un saino frontino Veterano buena rienda Atrevido pa' la hacienda Marica más bueno Lo tapé con el coleto Y me largué por la ceta ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ya abramaba en la ralera Y me dejó y compró el viento Con un norte y ni recuento Él fue mi mejor aliado Lo encima con el caballo Y ahí no más le sé ni tiempo Pensé cargarlo pa' ver Pa' cobrar su serie de guía Pero al ver tanta porfía La salta rayando el suelo Enterré mi caronero Hasta el mango y de una ida El cuero de aquel rocillo Lo guardó pa' mi recuerdo Ocho brazadas Seiscientos reliquias Que es un primón Hoy el bravo y volvedor Canta de adorno en mi apero Es triste la vida Del hombre de campo Se ausentan las lluvias No hay agua ni pasto Soy poste que sufre El rigor del fuego Varias quemazones Vengo resistiendo Soy el esquinero Raigón de quebracho Sostengo mi vida Con fuerza y trabajo Aquí sigo firme Soy orcón del medio Perdido en el monte Me azotan los vientos Chinita por tus amores Tengo tristeza en el alma Desde el día en que nos vimos No puedo encontrar la calma Desde el día en que nos vimos No puedo encontrar la calma Y tu retrato Lo llevo grabado Dentro de mi alma Un corazón de quebracho Quisiera tener de calma Para no sentir las penas Que me destrozan el alma Si tú no puedes quererme Clávame un puñal al pecho Más cruel será esta mi muerte Si me mata tu desprecio Le saco huella a un ovillo Que salió de las aguadas Va dejando huella fresca En medio de la hojarada Me voy siguiéndole el rastro Lo encontré en una picada Pegó un válido bien firme Y me clavó la mirada Sabía que yo lo buscaba Y fácil nos entregaba Pegó una cuarta vuelta Como si me invitaran Y nos guardamos Y nos guardamos Al monte Al llanto De la pelada Me puse Tras de una cena Tapada Con Una Prama Costeando el pilcomayo Cantando copla En silencio Se vuelve mi alma Un quebracho Cuando muy triste Me siento Se me vuelve el alma Un quebracho Cuando muy triste Me siento Por el cauce de tu río No puedo encontrar La calma De verlo venir bravío Le grito hasta al cielo Mi alma De verlo venir bravío De grito hasta al cielo Mi alma Que lindo es volver a verte Mi pago Te quiero tanto Y que cante mi alma Chaqueña Con sentimiento A brillar Y que el viento norte Me traiga En una copla Mi pago Cuando salgo a campear En mi corazón En mi corazón blanco No hay achero pasador Cuando le tiro mi lazo No hay achero pasador Cuando le tiro mi lazo De gran guardia yo soy No me achico Orgullo de mi región Caballo guapo Pa'l campo Orgullo de mi región Así es mi corazón blanco Que se venga la primera Coquito Gómez Que en la madrugada Me encuentre cantando Dormido despierto Yo vivo Soñando Que jamás mi canto Muere en el silencio Que se vuelva estrella En tu firmamento Que no quede huellas De tanto cansancio Que se borren solo Con tomar mi mano No hay cosa más triste Que un hombre sin sueño Una vez sin ala No levanta Bueno Me gusta tirar el pie A todo lo que lazo abarca Pegarle un grito A los criollos Aprende que va la marca Me gusta Cuando el vagual Se aparta Pa' monte adentro Me hace cosquilla La sangre Me atengo En el cuatro tientos La senda Que va al corral Igual que del bajadero Se hace profunda La huella Que no la borra Ni el tiempo Me gusta Tirar el pie Todo lo que lazo abarca Pegarle un grito A los criollos Aprende que va la marca No se que de Juan Que se venga esa chacarera Para que se alegre Todo el pago Cuando canta la orpita En el mito El que ha plantado Llueve en mis ojos Tal vez de verme apenado Pensar que fuimos felices Solo recuerdos me quedan Siento el vacío Que tu ausencia me cierra Cada vez que vuelvo al rancho Que levantamos los dos Busco la puerta Por donde me has dicho adiós Por más que pase el tiempo Tu ver eso no olvidaré Y en este rancho Por siempre te esperaré Que se venga la segunda Bajo de arboleda De molla y mi sol Se sombra mi rancho Cuando sale el sol Si señor Se escucha en el monte Las aves trinar Concierto de chuñas Por el omadá Tengo mi algarrobo Dulce pañapear Es mi vaina de oro Dueño del lugar Remonte mis penas Igual que el crestín Cantando mi suerte Aquel de vivir Se vengan la que resta Señores Chacareras voy cantando De corazón Voy siguiéndole las huellas A mi gran amor No ha dejado rastro alguno Donde andará Yo la busco cielo y tierra No la puedo hallar El camino que he elegido No sé si será El que la lleve directo A la felicidad Chacareras voy cantando De corazón Y siguiéndole las huellas A mi gran amor Ahí viene la segundita Y que baile todo el chaco Caliente estar desde agosto Asado y vino en la mesa Y unas cuantas chacareras En el patio de mi abuela El sol calienta mi pecho Cobran vida los recuerdos Donde se llenó de sueños Mi corazón Mi tallero Varios años han pasado Y el tiempo vino a dejarme Al pueblito donde vive Mis coplas vengo a cantarle Dios quiera que pronto vuelva Yo sé que siempre me espera Voy a cantar chacareras En su patio doña reina Chaqueña Chaqueña es esa mujer El fuego de su querer Dejo encendido en mi piel Su encuentro fue dulce como la miel Su boca en rojo clavel Que siempre recordaré El cielo celeste se oscureció Cuando una tarde sin sol Quedó flotando su adiós Chaqueño, chaqueño fue nuestro amor Si bien el tiempo pasó Pero el recuerdo quedó Voy a cantarle a mi chaco Mientras mi garganta pueda Todo en el mundo se acaba Solo la tierra se queda Yo tengo mi garganta Yo tengo mi rancho Bajo un algarrobo Cantan las charatas Dueñas del lugar Tengo mi caballo Tengo mi caballo Guapo para el campo Musaino, frontino Ligero y audaz Si viera que lindo El cielo que tengo Un colchón de estrellas Pa' que quiero más Aquí tengo todo No me falta nada Y lo que me falta El monte me da En mi pago se canta De alegre no más Rumbeale a la nota Y seguile al compás Bien entierraditos De tanto bailar Bajo un algarrobo Ya por aclarar Dos hileritas Se empieza a sonar En cada juntada No ha de faltar Qué lindo es mi pago Te ha de alegrar Allá por la valle De mi tierra natal Música Me enamoré Completamente como lo hago yo Quise evitarlo Pero sucedió Antes venía burlando al amor Pero contigo nada funcionó Te conocí Y sin pensarte di mi corazón Me había jurado no volver a dar Bajo ningún motivo ni razón Con la promesa de que nunca más Es que falló el sistema Es que falló el sistema Y me lloré indefenso No ofrezco resistencia Me entrego a ti ahora Sabes que te doy Toda la vida entera De toda la belleza Que se haya en este mundo El creador contigo Exagero un poquito Y de un amor así No hay forma de escapar ¿Por qué lloras así? Si cuando ella se fue No pensó en mí Tú me dijiste adiós sonriendo Y yo lloré Dijiste que era poco Lo que yo te di ¿Por qué lloras así? Sin el fuego del amor Yo no fui desleal Me jugaste haciendo trampa Haciéndome tan mal Y me dejaste al borde del abismo Fue tu egoísmo Y ahora lloras Quiriendo devolver de cualquier forma No sabes que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono Que quita el sueño Y ahora llora No sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nosarquía Amar así Mejor al fin Que tener su amor Por piedad Y ahora llora Pidiéndome volver de cualquier forma No sabes que aquí dentro de mi pecho No sabes que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono Que quita el sueño Que quita el sueño Y ahora llora No sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nosarquía Amar así Amar así Mejor al fin Seguro es por cuestiones de mujeres Hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate otra arma si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contagialas de todas tus locuras Mátalas Mátalas Con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Yo no sé si lo que siento Es amor por ti mujer Si te alejas de mi vida Pa' que te voy a querer Yo no sé si lo que siento Es amor por ti mujer Si te alejas de mi vida Pa' que te voy a querer Con la noche yo buscaba Encontrarte solo a ti Y ya no existían lágrimas Cubriendo mi sentir Y así te vas Me alejaste de mi vida Regresarás Con una paloma herida Y te tomaré mis manos Pa' curarte el corazón Y así entenderás mi negra Que hay que cuidar el amor Yo no sé si lo que no hay 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 O no sé si lo que no hay